Tenemos un fin de semana bastante, diríamos, agitado. Y sienta esa tranquilidad que siempre la policía ha tratado de darle a la ciudadanía. Ok, llegamos a diciembre, va a haber desembolso de ahorro, va a haber desembolso de dinero, ya sea por el décimo, ya sea porque viene una quincena completa, pero se le pide que sean precavidos en las compras, que sean precavidos en los moles. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.